Muy buenos días familia Chiote, bienvenidos una vez más a este su canal. Hoy vamos a preparar estas pechugas rellenas de jamón y queso, más llamadas como cordon bleu, pero bueno, originalmente era con carne de ternera, nosotros lo vamos a hacer con pollo, como se ha extendido popularmente esta receta y vamos a continuar. Lo primero que vamos a hacer es filetear muy bien una pechuga, en mi caso no lo compré ya fileteada, pero si tú tienes acceso a estas, cómpralas ya fileteadas, así te ahorras un montón de trabajo y vas a lograr que te queden mucho más, digamos que del mismo tamaño. Ahora sobre un plástico, sobre papel film, vamos a poner cada trozo o cada filete de pechuga. Yo empecé con esta que tiene un pequeño orificio en el centro porque quiero mostrarles que se pueden reparar fácilmente. Luego lo que vamos a hacer es poner otro trozo de papel film encima de la pechuga y vamos a empezar a dar pequeños golpes con ayuda de un rodillo. Puedes usar un vaso grueso que tenga una base plana, puedes usar también hasta una olla, una sartén, lo que tú prefieras o incluso un martillo de cocina que es lo que se recomienda. Lo vas a hacer con mucho cuidado de no romper la pechuga y así te debe quedar cada filete bien delgado. Una vez tenga todos los filetes ya aplanados, lo que vamos a hacer es salpimentar, entonces pon sal y pimienta a tu gusto y si deseas pues puedes agregar otra especia pero a mí me parece que solamente con estas dos quedan perfectas. Una vez hayas hecho esto por un lado lo vas a repetir por el otro. Yo estoy usando una pechuga grande, me salieron como unos nueve filetes y luego vamos a preparar el relleno. El relleno yo estoy usando para el relleno queso mozarella, estoy usando queso rallado, si tienes en lonchas o en rebanadas mucho mejor y jamón, el jamón que prefieras. Ahora sobre papel film vamos a poner el primer filete de pechuga. Ahora sobre este filete vamos a poner una rebanada de jamón y como yo estoy usando queso rallado pues el primer proceso que hago es apretarlo en mi puño para lograr hacer como un bollito y que sea mucho más fácil después darle vueltas a la pechuga. Entonces si estás usando rebanada te va a ser mucho más fácil simplemente lo pones allí y le vas a dar vueltas. Con ayuda del papel film lo que voy a hacer es traerme la pechuga hacia el centro y empezar a enrollar. Vamos a empezar a enrollar con ayuda del film para que no te unten las manos de pechuga porque vamos a estar manipulando queso y jamón y no queremos que todo se contamine. Entonces tengan mucho cuidado y miren así de fácil se hace cada rollito. En realidad no tiene mucho trabajo, es una operación muy sencilla pero que toca hacer también con muchísimo cuidado para no romperlas. Luego lo que vamos a hacer es emparejar un poco los extremos, en este caso tengo un sobrante entonces lo que hago es traerlo hacia el centro y así tapo perfectamente este orificio y vas a hacer lo mismo con el otro hasta obtener un bollito completamente cerrado. Si no te queda completamente cerrado no te preocupes que después durante el apanado vamos a corregir esto. Entonces así de fácil como te puedes dar cuenta con ayuda del papel y de las manos vas a ir armando el rollito y vamos a repetir todo este proceso con cada filete de pollo. Ahora reservamos todos estos filetes y vamos a continuar con el huevo. Entonces yo estoy usando tres huevos para poder empanar luego todas estas pechugas rellenas y le estoy poniendo sal y pimienta, le estoy poniendo poquita sal y luego con ayuda de un tenedor lo vamos a batir muy bien. Es importante que batan muy 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 bien los huevos hasta romper esa estructura chiclosa que tiene la clara para que luego sea mucho más fácil empanar cada pechuga. Ahora en un recipiente hondo y grande vamos a agregar pan rallado, cantidad necesaria, yo puse como unos 300 gramos y puedes agregar más, perfecto. Un truco, tú puedes hacerlo solo con pan rallado, pero si tienes panko de casualidad agrégale dos cucharadas, luego yo también agrego acá un truquito, una cucharada de harina de maíz, puedes agregar la harina de maíz que tengas en casa y revuelves. Solamente una cucharada, mezclas muy bien todos estos ingredientes secos y con estos simples truquitos te aseguro que van a quedar mucho más crujientes estas pechugas. Luego vamos a empezar a pasar cada filete por el huevo que ya batimos, lo vamos a hacer cuidadosamente para que no se nos vaya a romper la pechuga porque recuerden que acabamos de rellenarla. Y también vamos a cuidar de poner huevo suficiente por toda la superficie de la pechuga incluyendo los extremos. Luego lo pasamos por el pan rallado y aquí con ayuda de una cuchara vas a espolvorear por arriba, por abajo, por todos lados, le puedes dar vuelta ya luego sí con ayuda de los dedos porque ya la pechuga tiene suficiente pan. Hazlo las veces que sea necesario hasta que veas que queda cubierta cada pedacito de la pechuga. Y luego vamos a repetir el proceso, lo volvemos a pasar por el huevo, nuevamente cuidando que esté por todos lados y vamos a repetir el proceso de empanar con muchísimo cuidado, pero que queden todos los extremos, especialmente los extremos que no se nos vayan a olvidar para que después no se salga por allí la mezcla. Y vamos a hacer este procedimiento con todos los filetes, desde los más grandes hasta los más pequeños, no importa si nos te quedan más grandes o más pequeños. Esta es una receta casera, así que lo importante es que nos quede bien rica de sabor y te aseguro que te va a quedar muy, muy, muy rica si sigues todos los pasos. Luego repetimos el proceso como les dije y al final cuando tengamos todos los filetes de pechuga listos vamos a dejarlos refrigerar por una media hora como mínimo, si puedes dejarlo una hora sería perfecto, de esta manera nos aseguramos que el empanado se fije a la pechuga. Una vez ha pasado este tiempo voy a la estufa donde tengo en una sartén caliente ya todo el aceite y vamos a empezar a freír las pechugas. Entonces, que es importante que dejes alrededor de 5 minutos por cada lado freírlo muy bien, yo estoy usando fuego medio, es muy importante que lo hagas a fuego medio, que no lo hagas a fuego alto porque se te puede quemar y te va a quedar cruda por dentro. Ahora, en total deben ser unos 10 minutos por cada filete, así que ve dándole vueltas de manera que te quede un color dorado bien bonito y que no te queden unas partes quemadas, que bueno, no te va a quedar bonito. Y de esa manera nos aseguramos que queden muy bien cocidas al interior. Después que veas que se ha quedado 10 minutos o un poquito más y que esté bien dorado, lo puedes retirar y lo pones sobre papel absorbente para que escurra todo ese aceite. Y así de fácil hemos preparado este cordon bleu o pechugas rellenas de jamón y queso. Yo te invito a que te suscribas a este canal y a que actives la campanita en la opción de todos, mientras yo te muestro cómo queda al interior esta pechuga y mira cómo queda. Quedan perfectas, muy bien cocidas al interior. Esto se debe a que la pechuga o el filete estuvo muy delgado y que lo dejamos más de 10 minutos o unos 10 minutos en un aceite caliente. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Esta receta es un encanto. A mí me encanta hacerlas para cenar, me encanta hacerlas para almorzar también y me encanta también que las puedo refrigerar y luego tener almuerzos para todas las semanas si deseo. Les cuento que esta pechuga, a mí me gusta hacerlas con pechuga, aunque originalmente también se hacen con ternera, era como se hacía anteriormente. Pero con pechuga queda muy rica porque queda muy tiernita y el sabor del queso y del jamón pues es extraordinario. Aparte que la corteza queda bien crujiente, no, te anotas un golazo acá con esta receta, así que prepárala en casa, anota todos los ingredientes, ve corriendo a comprarlas y hacerlas en casa. Y bueno, te invito también a que nos sigas en todas nuestras redes sociales, somos súper activos en Instagram y en Facebook. Y yo te envío un beso grandototote, bienvenidas a las nuevas personas y nos vemos en un próximo video. Chao.